¿Cómo se llama? Perdón, me está hablando Samantha Es una amiga que tengo Dale, dale Yo no sé cómo interactuar todavía con la gente A mí me saluda mucho y no sé cómo O sea, qué sé Me gusta una amiga Me guarda por hora Dale, mándale saludos también De mi parte, dile que Que no interrumpa el live Pero que saluda igual Que está bien, pero que no interrumpa Ella está disponible En día y noche Ah, esa amiga Ah, esa amiga que me presentaste Oye, apúntame Y yo Bueno, así con el cabrón Lo vamos a dejar ahí porque tampoco la verdad que Ninguna de las dos es tan buena actriz Y de la verdad que no El rollo es que El gordito Me queda un medio forro Y hay un canal que hace ¿Cómo se llama esta cuestión? Parándula Y Y llego a ver Esa guay Qué estética Qué loco Bueno, me imagino Que es lo que pasaba en la tele antes ¿Cachai? Eh, o no sé Si será así Alguna No, pero aquí Sí, sí Mira, sé que los bares También pasan A mí me van a tirar Un palo Un palazo O sea, así Yo Yo no paro el tiro Porque la vieja escuela De los De los bares Así hace Guay Así lo mía el personal Demás Demás, sí Bueno, tiene que ver Con el aprovechamiento Poder Tiene que ver Con la volada Fama Estatus Tiene que ver Con los cuicos Siendo cuicos Bueno, ¿sabes qué? Pensándolo ¿Por qué me dijeron los cuicos? Es que No, no No, no, no Es que Nicolás López Es un caso de cuinismo Por antonomales Y es La representación absoluta De la volada Porque Si el loco hubiera hecho Un buen cine Tú dirías Ah, el loco fue famoso Por un buen cine Pero no El loco fue famoso Solamente porque Nació en un lugar privilegiado Tenía contactos Cuidiados Y lo Bueno, por eso No me quiero explayar mucho Porque lo que te iba a decir Es justamente que El caso de Nicolás López Da como para un capítulo completo Porque podía analizar Desde las películas De mierda Hasta todo el círculo De actores grandes Bacanes Círculo de muchas personas Muy bacanes Que se rodearon A este cine de mierda Y todos Fingiendo que era Un buen cine Así igual Yendo a las fiestas Tomando copeles Diciendo que la weá Weán creyéndose la raja Con un cine Cuidiado De que Es indignante Porque las películas De Nicolás López En serio No pasan del 4 En cualquier universidad De cine Ese era el nivel Es muy indignante Ya pero que cine chileno Tú le pondrías Ahí un cine Este intro Ahí me pillaste Porque es que también Hay que recordar Que el cine chileno No hay industria Lo que quiere decir Que se hacen Con juega 8, 10 películas Y eso No alcanza No alcanza A ser algo bueno Siempre hay un rescate Ahora Si hablaba de películas buenas Machuca Y tengo miedo Torero No sé si está A la altura Machuca 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 es una elección Está bien No te gustó Machuca No te gustó Machuca Muy proletaria A mí Ya la buena Diplóxica Aburra La lucha de clase Está bien Está bien No No pero es que No 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 Es que lo que pasa Es que claro Ahí la gente Se confunde de repente Un poquito Porque me agarra Por la temática Sí La temática Es repetitiva Y tiene esa mala fama De películas de 73 Que en Chile Parece tener mucha mala fama Pero es una buena película Machuca Machuca es una gran película Es una gran película Tiene un lenguaje Audiovisual único Y creo que Andrés Wood Andrés Wood Es para mí personalmente Es el único cineasta Que ha dado Chile Punto a Raúl Ruiz Son las únicas personas Que le pueden decir Sabes que yo soy cineasta Pum Es porque esta nueva camada De cineasta de ahora En la raíz En el texto Puta Es un cine Es un cine demasiado Localista Demasiado lento Para mi gusto Y no sé si aporta mucho Al cine mundial Machuca Alcanza a hacer aporte Incluso Al cine sudamericano Por último Pero todas las películas Que tiran Ya Yo voy a decir No puedo Me molesta la mano Sí Me gusta Me gusta Esta mezcla de estilos Que te pegaste El martillo La bolsa de basura La mano Todo es De asesino serial Muy de asesino serial No No Yo postulé Yo postulé Al 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 Postulé Al 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 en tu parte, ya, mira yo para no darle mucha vuelta al asunto yo, a ver espérate, directo, es que yo lo que creo que corresponde ahora es presentar el tema, porque ya nos dimos harta vuelta, está bien como el prólogo ya, es que, sí es que yo te diría algunas cosas, yo creo que las películas chilenas ah, dale, dale, para cerrar el las películas chilenas yo creo que yo odié esta película en su momento y siento que igual el Taxi, o Taxi para 3 Taxi para 3 no, no sé si es Taxi para 3, Taxi película chilena Taxi para 3, si no si me habláis de una Taxi solo no me acuerdo mucho la de Daniel Muñoz esa esa película sí, tiene un giro tiene un giro culiado es una película super escena que se habla de una realidad que se ve en Chile en los años 90 es un taxista que no le alcanza la plata ve esta movida se hace el hueón y pasa para acá sí pero ahí sí lo que pasa es que por ejemplo cuando Chile presenta o lo que yo he recibido presenta películas que sepa loca todos tienen una connotación política esa hueá el único hueón que no la ha superado es Chile que tiene que superar su hueá política y su rollo todos los países sudamericanos están envueltos en sus propias en las películas de sus países tienen que ver con eso Chile apena mucho eso es lo que te digo no pero es un mito es un mito es un mito eso la otra vez hacían un catastro de películas chilenas y en las películas relacionadas al 73 era un 20% un 15% este es el rollo porque no me quiero perder la cuestión mi rollo es que por ejemplo cuando tiran películas o han tirado o han tratado de tirar películas o las que le dan más vuelo para tratar de postularla al Oscar tienen una connotación política y hay películas sí pero es un pedo que ya no sé de repente podría ser una buena una buena película podría ser porque una buena película podría ser grabar un partido de fútbol cuando Caceli entró y estaba la tecnología desapareció en el estadio monumental esa va a ser una buena película pero viste que volviste a meterla a la política tú mismo sí pero sí pero ahí ya está bien ahí estaba bien te entiendo como en otro contexto sí sí pero en general yo hay directores perfectos yo he visto películas que son buenas igual o realmente unas que tratan de ser como picar más alto de lo que les da pero no son malas en cienes chilenos al principio era mucho de anécdota o no elaboraban mucho las cosas ahí el club es la última película buena club está muy bien club está muy bien alientación también esa entra dentro de la categoría de machuca está muy bien está muy bien el club este loco el que está metido en una hueá el loco está metido porque el loco mira yo a mí personalmente me importa un pico de no hacer las contas nada lo mismo para mí no es cachai quizás puede tener más facilidad pero hay locos que igual no sé yo creo que les ayuda no conozco el mundo no me hay nada exactamente lo mismo hay películas que en realidad del loco no son tan buenas y limpia piscinas también yo creo que era una onda parecida y sus películas tampoco eran tan 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 buenas era algo así como facilito rapidito cachai igual hay películas las películas igual yo las chilenas vi que al principio eran la fiebre del loco una de las hay varias pero en este momento es como sacar el bobo no recuerdo empezar a revisar pero hay cosas buenas no tienen que ver tanto con la bola que podrían perfectamente postularla y poder llegar a algo más a meterla yo cachai que tiene cine puede haber como una tara no sé qué voy a hacer a esa pero no me gusta mucho no me gusta mucho cuando hacen las películas al menos chilenas empiezan esos peos es como cuando al final empiezan a matar las minas no me gusta mucho es que es como tengo mi batonero y la vi y la actuación del loco ah bueno eso es un punto que quería tomar buena 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 pero tengo miedo torero es básicamente un que es como un que es loco no sé que es un homosexual pero que se viste mujer no sé transsexual y que se enamora de uno no es tan loco no un combatiente y un loco como que le calienta la sopa para poder atajar armas así que eso más más podría HBO Gracias por ver el video.